hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver un juego indie rpg creado con la herramienta rpg maker 2000 este juego siempre aparece en los icebergs de juegos polémicos y este retrata un incidente ocurrido en una escuela que empieza con column y termina con vine en ese incidente un par de chicos que sufrían de bullying principalmente de los deportistas de la escuela decidieron eliminar a los estudiantes presentes después de este incidente ocurrido en el año 99 el gobierno decidió culpar al entretenimiento principalmente a la música de rock y a los videojuegos violentos pues el par de chicos que cometió ese acto eran fan de videojuegos violentos como doom y escuchaban música de rock como marilyn manson y rammstein teniendo esto de trasfondo vamos a conocer la historia de este videojuego y el mensaje que nos quiere dar y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio el juego comienza con quien podríamos asumir es la madre de eric esta toca a la puerta de su habitación y dice las siguientes palabras eric levántate vas a llegar tarde a tu clase de boliche esta última palabra en inglés sería bowling lo cual suena muy similar a bullying ahora controlamos a eric y podemos interactuar con varias cosas en su habitación como lo es una radio que al encenderla reproduce la canción de smells like teen spirit en una versión en formato midi la cual me trae bastante nostalgia de hace varios años cuando aprendía a tocar canciones de rock usando el programa de guitar pro ya que hay todas las canciones se reproducen en este formato que es como de 8 bits siguiendo con la habitación de eric al dar clic en la computadora este hace un comentario referente a los mods que hizo en la vida real para el juego de doom más tarde el juego presenta más referencias a este título eric toma el videojuego de su escritorio y un texto dice dejemos que la desensibilización a la violencia comience en la habitación también encontramos antidepresivos y el juego sigue haciendo comentarios sarcásticos eric recibe una llamada de dylan en la que básicamente ambos conversan sobre que tienen todo listo para llevar a cabo su plan eric sale de su habitación y en el pasillo encontramos un cuadro colgado al interactuar con este vemos más diálogos de humor negro el texto dice lo siguiente arte como esta provoca que eric quiera hacer una matanza al avanzar hacia el sótano de la casa interactuamos con un álbum de marilyn manson los diálogos son brillantes una vez más y eric dice lo siguiente sé que los medios culparán a este tipo por lo que va a suceder el día de hoy es seguro que estas letras fomentan la agresividad e ira eric toma los maletines que contienen todo el arsenal que usarán más tarde dylan llega al sótano y se une a nuestro equipo al seguir explorando este sitio nos encontramos con una caja de pizza al tomarla esta le trae recuerdos a eric sobre sus días como trabajador en una pizzería ahora vemos un recuerdo de hace años en el que eric y dylan planean qué hacer con su vida esto transcurre a espaldas de la pizzería donde trabajaba en el presente al interactuar con una videocasetera los jóvenes se ponen a ver un fragmento de la película Apocalypse Now después al interactuar con una videocámara vemos un fragmento de la grabación real que estos dos dejaron antes de cometer el acto que todos conocemos en la grabación los chicos piden que no se culpe a ningún familiar o amigo ellos también mencionan varias veces al juego doom por el cual parecen estar obsesionados aprovecho esto para decir que tengo un vago recuerdo de hace bastantes años en el que veía un programa de televisión y en un capítulo se hacía referencia a lo ocurrido en esta escuela me parece que la trama hablaba de varios jóvenes que estaban obsesionados con un juego similar a doom a lo largo del episodio los chicos repetían una frase del juego que era algo así como vive o muere vive o muere una y otra vez creo recordar que el programa era de estilo policiaco como la ley y el orden o quizás haya sido un programa de tipo investigación o paranormal como lo es los expedientes x lo dejo como un pequeño dato para los fans investigadores de este canal que seguro darán con el nombre de este programa siguiendo con el juego lo último de importancia que podemos encontrar en el sótano son unas notas que indican los planes de estos chicos y las horas pactadas para realizarlos al salir del sótano y posteriormente salir de la casa los chicos toman su auto y se dirigen a la escuela en esta parte del juego muestra imágenes reales de los chicos en el auto ellos expresan con emoción las ganas de cometer los horribles actos al llegar a la escuela y estacionarse los chicos tienen la tarea de colocar unos explosivos en la cafetería ellos los toman del auto e ingresan a la escuela vistiendo gabardinas en el juego comienza a sonar de fondo la canción de Sweet Dreams en su versión de Marilyn Manson esta suena en el formato midi o de 8 bits como todas las canciones del juego ahora esta parte es sumamente complicada como jugador primerizo de este título pues el mismo no ofrece instrucciones se tiene la tarea de colocar los explosivos en la cafetería la cual desconocemos en qué parte se encuentra ubicada en la escuela además debemos evitar ser atrapados por los estudiantes que se encuentran en los pasillos y por último y no menos importante debemos evitar ser vistos por las cámaras de seguridad esto último fue lo más complejo pues por los gráficos pixeleados a primeras no se distingue en dónde están las cámaras en realidad esta sección me tomó muchísimos intentos y no fue hasta que vi un gameplay que comprendí que estas cosas pixeleadas en las paredes son las cámaras de seguridad todo el tiempo yo creía que los estudiantes eran los que me hacían perder con solo verme pero no es así las cámaras te ven y los estudiantes simplemente te persiguen hasta atraparte si lo logran estos comentan lo siguiente ustedes se visten muy gracioso acaso son parte de la mafia de las gabardinas este es el nombre real que el par de chicos usaba para referirse a sí mismos según ellos su misión era la de proteger a los más débiles de los bullies después de 10.000 intentos al llegar a la cafetería y evitar a los alumnos y las cámaras de seguridad plantamos los explosivos y tenemos que hacer un viaje de regreso después de esto tenemos que tomar un descanso en el parque cercano a la escuela en esta parte escuchamos de fondo la canción de Creep de Radiohead el dúo observa la ciudad en una escena que sin contexto parecería muy nostálgica el dúo toma sus armas y se dirigen a otra sección de áreas verdes más cercanas al campus ahí esperan la hora de detonación de las bombas pero los explosivos no detonan por lo que deciden hacer el exterminio de uno por uno la primera persona que encuentran en el camino es a un compañero que era de los pocos amigos que tenía este dúo es así que con algo de compasión los chicos le advierten que ocurrirá algo atroz por lo que le sugieren que se vaya a casa los chicos caminan por el estacionamiento liquidando a quien se cruce por su camino antes de ingresar a la escuela ellos repiten frases llenas de agresividad y algunas palabras en alemán todo esto mientras escuchamos de fondo a la banda Rammstein ya en los pasillos del colegio podemos eliminar a cuanto NPC se cruce por el camino estos al estar en desventaja no pueden defenderse las mujeres se limitan a tratar de esconderse y esquivar los ataques mientras que los hombres en especial los del tipo deportista si que pueden contraatacar aunque en realidad no son lo suficientemente fuertes para ser un reto para el jugador el juego muestra a cientos y cientos de estudiantes maestros y conserjes por lo que uno opta por simplemente explorar el colegio en lugar de eliminar a todos una vez más lo menciono el juego no tiene instrucciones claras pero ahora que lo pienso uno puede usar la lógica si es que conoce con anterioridad cada detalle de lo ocurrido en ese día ya que el juego retrata fielmente aquel incidente al avanzar en algún punto vemos el anuncio del presidente Clinton sobre lo ocurrido otro evento de importancia en el juego es cuando encontramos a un grupo de deportistas molestando a un chico el dúo elimina a estos tipos y dejan escapar al joven seguimos avanzando por los pasillos salones el gimnasio y la biblioteca finalmente al llegar a lo que parece ser la sala del director los jóvenes tienen un recuerdo de cuando intentaban hacer películas de terror esto es una referencia a la vida real y las grabaciones que se encontraron de los chicos ahora ellos vuelven a la acción por decirlo así y seguimos avanzando una vez más como jugador primerizo se desconoce lo que debe de hacerse pero al conocer la historia real supuse que debía de ir a la biblioteca ahí el dúo se enfrasca en un enfrentamiento contra los policías quienes disparan desde las afueras a través de las ventanas al haberse divertido lo suficiente y al verse acorralado los jóvenes toman la decisión final de acabar con todo algo que ya habían planeado una vez que ellos se hacen la automurición el juego muestra un sueño final de estos chicos en los que se imaginan estando en una isla remota lejos de todas las personas que tanto les hicieron daño también se imaginan tomando un avión y estrellándolo en ya saben dónde una referencia algo extraña porque esto último ocurrió en el 2001 y lo que hicieron este par de chicos ocurrió en el año 99 es aquí que el juego comienza a alejarse de la realidad y se toma algunas libertades después de esto el juego no tiene reparo en mostrar las fotos reales de los restos de este par de chicos después de esto se muestran fotos reales de las personas que estaban en las afueras y que recibieron las malas noticias por último se muestran fotos del dúo de cuando eran niños la siguiente mitad del juego transcurre en el inframundo controlamos a dylan quien recorre un escenario inspirado en los juegos de doom aquí encontramos una infinidad de enemigos de la saga si bien el juego en la primera mitad no era verdaderamente un reto digamos que las batallas solamente estaban ahí por ser un rpg algo así como lo que ocurrió con el juego de wadanojara que en gran parte de las batallas son demasiado fáciles pero en el juego de este vídeo en la segunda mitad los enemigos son extremadamente difíciles y los recursos son limitados el lugar en donde están es demasiado amplio y confuso por lo que se requiere mucha paciencia o bien ver gameplays como lo hice yo cosa que también es difícil pues los gameplays son muy escasos ya que no se encuentran en esta plataforma por el tipo de contenido que tiene este juego de hecho solamente pude encontrar un gameplay completo en un canal ruso bueno al avanzar por el inframundo el par de chicos se reúne y se enfrentan a una gran variedad de demonios algunos son más fáciles que otros en algún punto si tenemos suerte encontraremos un área oculta en la que observaremos a varias celebridades y personajes de ficción si bien esto parece algo random la realidad es que este lugar tiene la intención de fortalecer el verdadero mensaje del juego ser una crítica a cómo actuó la sociedad y la prensa ante aquel incidente pues en esos años se satanizaba la ficción y el entretenimiento y se decía que estos fomentaban la violencia en los jóvenes en este lugar observamos a personajes importantes que alguna vez fueron ampliamente criticados como lo son Pikachu de Pokémon o a Mario Bros después de eliminar a hordas y hordas de demonios y visitar otros cuartos ocultos como el de Friedrich Nietzsche nos enfrentaremos a Lucifer en su versión de la caricatura de South Park una vez derrotado a este jefe final vemos lo que ocurrió en la vida real después de este incidente en este tipo de recuerdo vemos al administrador del colegio dando una conferencia en la que dice que nunca hubo bullying en su colegio que era mentira que los deportistas molestaban a los más débiles y que si eso fuera cierto entonces hubieran recibido llamadas de los padres quejándose por último este menciona que desconoce la verdadera razón que llevó a los chicos a cometer el acto seguido del director un padre de una víctima toma la palabra este tiene una opinión mucho más congruente culpando al bullying y otros factores que llevaron a los chicos a tener esos pensamientos y que después llevaron a la realidad gracias a la facilidad que se tiene en el país al acceder a todo tipo de armas seguido del padre otro hombre toma la palabra y en su discurso culpa a la violencia que a mostrada en los videojuegos y música cosas que consumen los jóvenes diariamente sin tener una restricción sobre el contenido turbio por último un sacerdote toma la palabra y es más que obvio lo que dice que todo es obra del diablo y que el apocalipsis se acerca seguido de esto el juego termina mostrando en pantalla la letra de la canción The Problem de la banda alemana KMFDM esta letra parece ir muy acorde con lo ocurrido aquel día pues la misma reflexiona sobre que a veces los crímenes son cometidos por personas a quienes les ha fallado el sistema el juego retrata fielmente el día del incidente y funciona como una crítica a las medidas que toman los gobiernos en torno a estos casos el mismo al tratarse de un juego sobre un hecho sensible fue ampliamente criticado cuando ganó fama en el año 2006 la mayoría de los críticos pasaban por alto varios detalles y se enfocaban en que el juego era una forma de glorificar a los individuos y los actos que cometieron incluso muchos otros criticaban su jugabilidad cuando en realidad este título es solo un medio para dar un mensaje no es como tal un videojuego que tenga la intención de entretener el juego en ningún momento le falta el respeto a las víctimas y es que si bien en el mismo se nos permite eliminar a los personajes que las representan ninguno de estos tiene nombres de personas y realmente solo tienen nombres genéricos como deportista, chica religiosa, conserje, etc. además la única imagen impactante que muestra el juego es la del par de chicos sin vida y no de las personas eliminadas ahora en cuanto a la segunda mitad del juego esta transcurre en el infierno muchos criticaron esta sección al ser demasiado irreal seguramente estas personas esperaban que el juego se enfocara solamente en el incidente cuando en realidad el mismo no se limita a ello y como digo funciona como una crítica al antes y después del incidente en la vida real y a como las autoridades criticaban a la música y los videojuegos y se les culpaba a estos de crear monstruos cosa que en 2024 aún sigue ocurriendo pero en menor medida como lo hemos visto varias veces con el actual presidente de México que en varias ocasiones ha culpado a los videojuegos de causar la violencia en el país una idea que no tiene sentido alguno pues si así fuera todos los países sufrirían de los mismos pues en todos lados se juegan videojuegos violentos actualmente puede que ya no se satanice tanto al entretenimiento debido a su violencia extrema al menos no como ocurría en los años 80's con el género de música heavy metal y en los 90's con los juegos violentos como Doom y Mortal Kombat actualmente la violencia está normalizada en el entretenimiento pero ¿realmente la sociedad ha avanzado en torno a este tema? bien dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla la violencia en el entretenimiento está normalizada y ahora tenemos una infinidad de juegos, películas y música extremadamente violentas el pensamiento colectivo ha aceptado que el entretenimiento no crea monstruos pero este pensamiento es selectivo pues al día de hoy se cree que música como el reggaeton crea a personas propensas a la violencia sexual o que las animaciones o juegos con personajes mejores de edad crea apetulos la sociedad sigue pensando lo mismo que hace 30 años solo que ahora el enfoque ha cambiado hacia otros temas probablemente el entretenimiento siga siendo criticado mientras no se entienda que este no ejerce la suficiente influencia como para que una persona adulta o por lo menos lo suficientemente madura no distinga la realidad de la ficción y se atreva a cometer actos atroces los monstruos como los que retrata el juego RPG de este video son creados por padres y figuras de autoridad negligentes o como decía la canción al final del mismo los monstruos son personas a quienes el sistema les ha fallado y hasta aquí llegamos con este video si te ha parecido interesante deja tu pulgar arriba y si eres nuevo suscríbete para conocer más temas perturbadores por último quiero agradecer a los miembros del canal muchas gracias y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós